Estás mirando Estás mirando el mar La arena fugaz Te invita a escapar Pero el anochecer Tal vez como yo Y sin intención Erice tu piel Teñida en carbón Te moje los pies Te llame mujer Tienes ya La soledad Espejo ancestral Imagen de sal Sos un pez Queriendo volar Aire respirar El cielo poblar Lejana de mí Que soy un delfín Que nunca salió Del agua de tu amor Y estás en la luna Te refleja el mar Te haces pequeña En mi pequeño mirar Y serás una estrella Y mi amor sideral Te busca en el espacio Aunque no Te puede alcanzar Te puede alcanzar Estrella de mar Estrella de mar Visitando el sol Batisbo tu luz Añoro el calor Inventar 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 Un nuevo lugar Tierra virginal Donde aterrizar Tu fuego y tu paz Tu magia y tu amar Y así poder dar Y así poder dar Refugio a tu ser Y estás en la luna Te refleja el mar Te haces pequeña En mi pequeño mirar Y serás una estrella Y mi amor sideral Te busca en el espacio Aunque no Te puedo alcanzar Alcanzar Y estás en la luna Te refleja el mar Te haces pequeña En mi pequeño mirar Y serás una estrella Y mi amor sideral Te busca en el espacio Aunque no Te puede alcanzar Te puede alcanzar Te puede alcanzar Oh! Gracias por ver el video.